Lo tenemos ahí en línea a Jorge Avilán, que es el manager de Rolo, de la Berizo, y recién lo comentábamos, ¿no? Viendo el posteo que había hecho él, que al parecer la primera operación había salido bien. Hola, ¿cómo estás Pablo Lazo? Usted saluda aquí de AM540. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien. Bueno, nosotros preocupados, ¿no? Porque queremos saber lo que le había pasado a Rolo. ¿Qué nos podés contar? Y bueno, accidentes que suceden. Estaba guardando unas cosas que había comprado en su camioneta y tenía la puerta abierta. Cuando la fue a cerrar, vino un colectivo y le aplastó la mano. En realidad, por suerte, frenó al colectivo porque si seguía, bueno, no sé. ¿Qué le pasa con estas cosas? No, siempre decís, bueno, la sacó barata porque la verdad que podría haber sido mucho peor. Y claro, porque si no le termina agarrando la mano y podría haber agarrado todo el cuerpo, ¿no? Sí, porque él estaba abajo de la camioneta. Entonces, bueno, lo podría haber atropellado. ¿Y esto en dónde fue? ¿Cómo? ¿En qué zona fue? En Avellaneda. En Avellaneda, ahí en la zona de él. Pero el colectivo, ¿estaba en el mismo sentido que donde estaba el vehículo de él, estacionado? Sí, porque él estaba, en realidad, le estaba guardando del lado de la calle. Esas cosas que no sé por qué la hacés. Entonces, no es que estaba bien parado, básicamente. Quedó del lado de la calle. Por eso estaba en el mismo sentido. ¿Y qué le pasó en su mano? ¿Cuáles son las lesiones que tuvo? Tiene dos fracturas expuestas en dos de los dedos y un tercer dedo roto, que es el otro que le tienen que operar ahora para ponerle una, para entablillárselo, para poner una plata en realidad. Y, bueno, nada. Recuperación, rehabilitación y paciencia. ¿Me decían que recién que el lunes posiblemente ya tenga el alta? Sí, porque en realidad no tiene mucho sentido. Ahora, estuve en observación para ver cómo había evolucionado la operación. Estaba todo bien. Así que ahora, el lunes, le dan el alta hasta que lo vuelvan a operar. Tienen que ver si es el miércoles o el próximo viernes. Bueno, ¿y él de ánimo cómo se encuentra? ¿Se encuentra bien? La verdad que sí, bueno, nada. Yo hablé con él y subí un videíto ahí. A pesar de ser tímedo y callado, bueno, nada, tiene bastante sentido el humor. Así que, por suerte, estaba bien de ánimo, que es lo importante ahora. Claro, claro. Bueno, buenísimo. Estuvimos con él el viernes hasta que lo llevaron a operar y después, bueno, con todo este tema del COVID y demás no se puede entrar al hospital. Así que esta es la hora. Jorge, te aprovecho para preguntarte si sus presentaciones tienen algún tipo de modificación por el momento o se mantiene. No, la única que vamos a reprogramar, en principio, es la de Santa Fe, porque es la semana que viene, ahí ya estamos viendo que, ver qué fechas disponen de esa vía, el teatro, y por ahora eso solo, porque bueno, digamos que si está todo bien, podría cantar tranquilamente. Claro, claro. No nos queremos anticipar, así que, bueno, sí sabemos que la de Santa Fe es porque lo tiene que operar, así que. Claro, claro. Bueno, perfecto. Jorge, gracias, gracias también por llevar tranquilidad, ¿no? Porque al principio de la jornada de ayer también, viste, había mucha duda, nadie sabía bien lo que había pasado, pero bueno, ya sabemos que se encuentra bien el proceso de recuperación y, como decís vos, ¿no? La sacó barata, porque la verdad, unos segunditos después o antes y era otra historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, o sea, son esos accidentes que suceden y, bueno, por suerte también, por ahora la operación estuvo bien y ha evolucionado bien. Siempre vamos a pensar en positivo. Sí, señor. Negatividad hay bastante ya. Hay bastante, exacto. Eso te iba a decir, no hace falta pensar en positivo, ¿no? Así que, claro. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Gracias por el contacto aquí con AM540. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y hacerle el saludo, por favor, extensivo al Gran Rolo. Sí, claro. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y pasaba entonces Jorge Gavilán, representante de Rolo, el cantante de La Berizo, ¿no? Dando detalles de cómo se encuentra y con esto, ¿no? Bueno, esto la sacó barata, el lunes ya se ha dado de alta, tendrá que ser operada nuevamente de otro de los dedos, por ahora son fracturas expuestas que tenía en su mano, ¿no? Pero, ¿viste cómo a veces esos cinco minutos? Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no? En el cinco minutitos te cambia el país, en el cinco minutitos te cambia la vida. Sí, por eso, viva la vida. Eso, disfrutar. Como si fuera el último. Sí, total. El último minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!